Ay, yo agradezco todas las muestras. No, pero si me dice que te lo dé, te lo doy para que los vayas a visitar, ¿No? Agradezco todas las muestras de efecto. Ahora, es bien importante aclarar lo que lo que dije desde un principio, ¿No? Este, hay que esperar los tiempos. No quiere decir que vayas a seguir. Ya tú estás adelantando. No, pero hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar los tiempos, hay que esperar los tiempos y que se den las circunstancias y demás, y ya que se den así circunstancias, pues, sí, seguramente nos iremos viendo en el camino. Claro, claro, hay que esperar todo. Muy bien, este, háblanos sobre esta iniciativa de turismo cultural que también tuviste. Bueno, pues, también, qué bueno que la mencionas, esta no te la mencioné al principio, pero también, esta iniciativa se presentó en el pasado periodo ordinario, el que terminó el quince de diciembre, no dio tiempo de estudiarla y dictaminarla en ese periodo ordinario, pero, pues, iniciando este periodo ordinario, déjame presumirte, que es la primera iniciativa de ley que se aprueba en el Congreso del Estado. La primera, y, pues, bueno, fue una iniciativa de un servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que fue, pues, bueno, me moví con la Comisión de Turismo, yo pertenezco a la Comisión de Turismo, para que pedirles que estudiáramos esta iniciativa y que pudiéramos, pues, enriquecerla o lo que fuera, dictaminarla y someterla a consideración del Pleno. Pues, bueno, la estudiamos, obtuvimos la aprobación por parte de los compañeros que integran la Comisión de Turismo y los diputados que participaron en la reunión, y, pues, bueno, luego se puso a consideración del Pleno y también, pues, es una iniciativa que tiene una aprobación unánime de la legislatura de todas las fracciones parlamentarias. ¿Y qué es la modificación de ley de turismo para este tema del turismo cultural? Precisamente es eso, ¿no? Es poner en la ley de turismo el concepto de turismo cultural para poder impulsar un diferente nicho de mercado. Quintana Roo, pues, bueno, pues, este, es la primera potencia en turismo en nuestro país y en Latinoamérica y demás, pero nos clasifican y nos tipifican como un destino de sol y playa. Claro. Hasta ahí. Y Cozumel, y Cozumel, un destino de cruceros. Hasta ahí. Cuando tenemos más cosas que hacer, más cosas que ofrecer. Tenemos los vestigios arqueológicos. Vestigios. Aquí hay muchos vestigios arqueológicos. Esto también surge, debo de decirlo, de una reunión. A mí me invitaron, hay una antropóloga y una amiga, este, a tomar un café y demás y me mostraron ahí algunas cosas que me dejaron, pues, maravillado y me mostraron estadísticas en donde este tipo de turismo, pues, está creciendo. Creciendo. Está y tomando mayor importancia cada vez más. Turismo europeo, este, se interesa en la cultura, los asiáticos, etcétera, y es un tipo de turismo diferente al de sol y de playa y al de, al que viene siendo el turismo de cruceros. ¿Por qué? Porque es un turismo que pernocta. Es un turismo. Es especializado, así es. Se queda. Es un turismo que pernocta, que viene a conocer la historia de un lugar determinado, sus tradiciones, su gastronomía, sus recursos naturales, bellezas naturales, sus monumentos arqueológicos. Entonces, hay mucho por dónde crecer en esa área, en todo el estado. Cozumel también, aquí hay muchos vestigios arqueológicos que si poco a poco los vamos descubriendo, podemos ir generando un segmento de mercado nuevo que pueda detonar, pues, nuestra actividad económica. Y que pueda hablar algo nuevo de Cozumel, porque a veces como que los destinos se vuelven viejos, ¿no? Entonces, en la ley, en la ley ya esto está. ¿Y qué quiere decir que esto ya está en la ley? Que también a las autoridades, a las dependencias de gobierno, especialmente turismo y demás, a los municipios y demás, se les exhorta en la ley a impulsar y fomentar el turismo cultural, como una oferta diferente de turismo en nuestra entidad. Y bueno, también va aparejado con algo que, pues, sucedió hace poco, hace, ayer o antier, terminó el onceavo foro nacional de turismo, estuvo el presidente Peña Nieto el domingo inaugurando el foro, este, dio a conocer, ya mucha gente lo sabe, cuatro directrices en materia de turismo, ¿no? Que están muy, muy claros, este, el primero tiene que ver con, pues, armar un gabinete de turismo que él preside, en donde todas las dependencias de turismo, los presupuestos, perdón, las dependencias del gobierno federal, presupuestos y demás, pues, este, en apoyen y apuntalen en el turismo nacional e internacional, que haya innovación en lo que viene siendo el turismo, y ahí, él, en su discurso inaugural, también mencionaba, ¿no? Este, tenemos que fomentar el turismo en las diferentes formas, ¿no? Y ahí mencionó, somos turismo de sol y de playa, sí, este, pero también podemos hacer turismo médico, turismo cultural, entonces, bueno, ahí está, ¿no? O sea, el presidente mismo lo anda, este, implementando. Y también está en el plan estatal del gobernador Roberto Borja, ¿no? Entonces, bueno, pues, recogemos. Como que están en la misma frecuencia. Recogemos la inquietud de, de la gente local que me, que me comparte, pues, esto, este, vemos y exploramos a nivel nacional, que es un tema que, pues, está, está cobrando auge, que, que tiene una mayor derrama económica, y, y, y vemos que a nivel nacional, el presidente y demás, pues, bueno, pues, también vamos en el mismo camino. Entonces, en el tema de esto, del turismo cultural, Quintana Roo, a nivel de la entidad federativa, es punta de lanza, porque es la primera entidad que lo tiene en su ley de turismo. Así es. Y, a nivel federal, ya, este, metieron la iniciativa, este, ya la metieron, la metieron, este, en el Partido Verde Ecologista, ¿no? Entonces, este, pero ahí, para que la metan en la ley general de turismo, bueno, nosotros ya vamos adelantados, ¿no? Muy bien, ya damos un paso hacia adelante. Dice, buenas noches, ¿por qué será que solo los que tienen apellido Marino González y Villanueva tienen derecho o quieren buscar un puesto de elección popular? Según comenta. Dice, lo felicito por su iniciativa sobre turismo cultural, me gustaría saber cómo impactaría en el estado. Atentamente, Abner Soriano. Esta persona dice que lo están leyendo en vivo en triple W Radio Coral Cozumel. Dice, saludos al licenciado Freddy, de parte de Panchué y familia. Gracias. De todos. Mi querido Panchué. Panchué, pero él y yo, bueno, él a mí me dice Ferditac. Ah, ¿sí? Sí, Panchué me dice Ferditac. Así me dice. ¿Y por qué? No sé, pregúntale. Lo inventó. Pero somos vecinos de siempre y me dice Ferditac. Muy bien, dice, un gran abrazo al diputado Freddy Marrufo, gracias por su entrega y su gran labor, lo admiro mucho, Carla Soto. Muchas gracias. Dice, bueno, este está insistente en que te quiere convertir en candidato.